Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Vamos a enlazarnos con Giancarlo Fernández, el esperiodista deportivo del portal Gaceta Deportiva desde Puno, con quien nuevamente Giancarlo me está acompañando para hablar de la selección de Perú y de lo que nos va a dejar la participación de Perú en esta Copa América, sabiendo que el día viernes hay un partido amistoso más, ¿no? que es ante el Salvador. ¿Cómo está Giancarlo? Es un gusto saludarte, bienvenido nuevamente a RCR Deportes. Hola, ¿cómo estás mi querido Santino? Espero que se me escuche muy bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, escuchando la presentación un poquito hablando de la selección peruana, pues sí, yo coincido, Santino, contigo en que si es que este viernes le ganamos al Salvador, dependiendo del plan que tenga el profesor Jorge Fosati, vamos a ver si es que puede ser otro vendehumo o un engaña muchachos, como muchos dicen, porque la verdad que lo mostrado ante Paraguay, para mí, al menos yo no le cambiaría el título de decepcionante y preocupante, porque si es que jugamos, como jugamos contra Paraguay hoy contra Chile, por ejemplo, que es nuestro primer rival en la Copa América, pienso que nos comeríamos un baile, no sé si uno, dos o tres a cero, pero Perú carece de medio campo, el tema de la defensa tampoco es tan segura, y pues hay muchas cuestiones que tengo, pero yo no voy a marcar la pauta, Santino, yo eso te lo dejo a ti, así es que estoy presto para todas las preguntas. Claro que sí, este Giancarlo, como te lo digo, y como lo dije también luego del partido, el partido es preocupante, no se vio quizás el nivel que se esperaba, claro, es un partido amistoso, se tienen que cuidar algunas cosas, sí, se tienen que cuidar algunas cosas, pero al menos que jueguen de una manera que diga, sabes que acá hay un cambio, ¿no? Porque no jugaban así, al contrario, y creo, Giancarlo, que esto le hemos venido hablando durante mucho tiempo atrás, cuando estaban con Reynoso, y acá se vio un equipo, prácticamente un equipo de Reynoso, porque ni siquiera remató al arco, o sea, ni siquiera llegaron para hacer algún daño al área de Paraguay, y al contrario, Paraguay también, ¿no? Digamos que tenía algunas falencias, pero que jugaba y estaba mejor plantado en el campo de juego, no sé cómo tú lo vistes. No, sí, a ver, Paraguay, si te das cuenta, Santino, sale a proponer su partido y ve a tener la posición de la pelota, eso se ve en los primeros minutos, Paraguay parecía el equipo localista, que no haya podido concretar los goles, creo que también Galese apareció cuando tenía que aparecer, no es que tampoco Paraguay haya sido ampliamente superior, pero se notaba que la diferencia paraguaya ante los peruanos, sí, o sea, se notaba dentro del campo, era consistente. Y bueno, ahora el tema del medio campo preocupa mucho, Santino, mi querido amigo, porque la verdad que lo de Piero Quispe todavía no termina de deslumbrar, todavía no sé si no termina de explotar, sé que ha salido y está jugando fuera del Perú, pero no alcanza, lamentablemente, esto nos hace incluso dar el argumento de que, ¿por qué se le ha llamado como invitado a Cristian Cueva? Creo que por el momento no tenemos ni un solo 10 que llegue a ser lo que en un momento fue Cueva en su mejor momento, así que la verdad que esto preocupa muchísimo, porque también está la otra cuestión, el argumento de que cómo podemos depender de un jugador que no tiene ritmo, que no tiene partidos, que no está teniendo una continuidad en un club, y que sobre todo lo persigue el tema de la mala conducta. He estado viendo algunos entrenamientos de la selección peruana previo al partido de Paraguay, donde sí, creo que es parte de su personalidad, tal vez muchos dirán, ¿cómo vas a criticar en ese sentido? Pero cuando vemos que Cristian Cueva está delante de las cámaras y se pone a bailar, etc., es como que incluso por momentos distrae a sus compañeros, aparte del comando técnico. No quiero romper Camerino, no me atrevería a hacer eso, pero es como que te da chispazos de que Cristian Cueva no está yendo con la concentración que se merecía, ¿no? Y ahora, qué pena por él que se haya sentido y que no va a poder estar por estos amistosos, porque si es que uno tenía el argumento de ver a un Cristian Cueva, pese a todos los antecedentes, dejando todo eso de lado, que estén estos partidos para ver si es que puede ser llamado a la Copa América, lamentablemente no se dio. Yo creo que seguir llevándolo, o al menos pretender de que tenga algunos minutos en la Copa América sería tremendamente contraproducente ahora. Y qué pena, por eso, Santiago, te digo, qué pena que tenemos que estar hablando y polemizando, no sé, argumentando de Cristian Cueva, teniendo jugadores jóvenes los cuales deberían hacer la diferencia, pero no se nota eso en el mediocampo. La verdad que Perú está llamando mucho la atención y algo que no sé, yo te puedo hacer una contrapregunta, mi querido Santino. Lo del profesor Jorge Fosá tiene el sentido de plantear la línea, o bueno, el sistema 1-3-5-2. Algo que también lo pretendió el profesor Juan Máximo Reynoso, no resultó, y creo que nos dimos cuenta de que cuando se plantea esta línea, que no sé si podemos decir que también está de moda, Perú pierde el juego. ¿Y a qué me refiero? El tema de repartir muy bien la pelota, el tema de ser protagonistas en el control del esférico, el tratar de hilanar jugadas, o hilar jugadas, el estructurar mejor la pelota, el tener esa confianza de hacer, a ver, lo que no me gusta mucho, pero tengo que mencionarlo para que muchos me entiendan, el tema del chocolate. Eso se ha perdido con este 3-5-2, porque los jugadores están más pendientes de correr tras la pelota y hacer el desgaste físico, que ojo también Perú no tiene el físico para hacer una línea de 3 atrás, 5 en el medio y 2 arriba. ¿En qué sentido? Porque cuando tú haces esta alineación, Santino, necesitas unos carrileros que sean muy explosivos y que tengan un físico pero tremendo. Polo por momentos digamos que te puede cumplir, pero lamentablemente ese trajín también lo desgasta mucho, porque no alcanza el físico de Andy Polo. Ahora por el sector izquierdo, lo de López, ya nos dimos cuenta, si es que va a subir, no te va a bajar, y si es que se queda abajo, se le extraña en la parte de arriba, porque es su función de un carrilero también el ir y profundizar y estar en el tema del ataque. Y ahora sí, me explico y voy a la pregunta, Santino. ¿Un entrenador como profesional, como lo es el profesor Jorge Fossati, no tiene la posibilidad de jugar otro sistema? Yo me pregunto eso. ¿En qué sentido? Porque si, digamos, el plan A es la línea de 3-5-2 y no te resulta, y estamos en una emergencia porque estamos perdiendo el partido o no estamos generando nada, como en el partido de Paraguay, donde no tenemos ningún solo remate al arco, ¿por qué no regresar, haciendo obviamente los cambios pertinentes en un segundo tiempo, al 4-2-3-1, que se jugaba con el profesor Ricardo Vareca, y que yo confío y sé que los jugadores de la selección peruana todavía lo tienen muy metido en la cabeza? Yo digo, ¿no lo puede hacer? O no sé si estoy pecando descabellado, pero yo me pregunto, ¿de verdad solamente vamos a depender de un solo sistema y el forzar a los jugadores a que funcionen a esto? ¿O por qué no regresar a un sistema que conocemos y que obviamente nos ha dado resultados? No sé si tú coincides con esa observación, pero es algo que yo me pregunto y cuestiono mucho el profesor Jorge Fosati, por momentos me hace pensar en, no sé si es por ego, no sé si es porque simplemente él quiere dar su mano y no quiere tomar lo de anteriores profesores, como el entrenador, el profesor Ricardo Vareca, no sé por dónde va, pero yo me pregunto, no sé si es imposible o si tú me puedes argumentar, Santino, en que ¿por qué no regresar con los cambios pertinentes a jugar con laterales y no con carrileros y jugar con extremos? Que por momentos, y bueno, con este sistema, pues hemos tenido muchas alegrías y cómo no, hemos clasificado a Rusia 2018, Santino. Obviamente, Giancarlo, pero acá también hay algo importante. Sabemos que cada técnico o cada entrenador va con sus estrategias o con los jugadores que desea. Pero yo también creo algo, Giancarlo, importante y creo, no sé, pero yo creo que Fosati está viendo a la selección como si fuera universitario de deportes y eso, lamentablemente, se tiene que terminar porque no vas a comparar un equipo de fútbol con una selección de fútbol. Es totalmente distinta la cosa y creo que lo mismo pasó con Reynoso. ¿Por qué? Porque Reynoso tenía un planteamiento que le funcionaba en los equipos en donde el estado. A Fosati, este funcionamiento que tiene con Perú le funcionó en la U, pero no le puede funcionar en la selección porque la selección es otro mundo, es otro ambiente, son otros jugadores que tienen distinta calidad de juego en las distintas zonas donde pueden ponerlos. Entonces, si vas a pretender que el mismo sistema que utilizaste o que se utilizó en un equipo de fútbol pueda funcionar en una selección, está totalmente equivocado. Ojalá, ojalá que pueda, tienes un partido ante el Salvador, entonces, modifica tu estrategia, modifica tu forma de jugar, la alineación que vayas a tener y prueba en ese partido porque no vas a venir a probar en la Copa América. Eso sería fatal si lo hace Fosati. Si Fosati va y prueba un nuevo sistema en Copa América, ahí sí ya estamos totalmente fritos y ya no pasamos y estamos totalmente eliminados. Eso sí. Eso sí. Pero creo que con el Salvador podría, de alguna u otra manera, ver qué nueva estrategia podría hacer. Ojalá que lo haga. Ojalá que lo haga. Y ese es el detalle que te decía Santino y tú creo que lo acabas de argumentar y nutrir. Si es que Fosati pretende que universitario o bueno, que la selección juegue como universitario de deportes que como tú bien lo dices es un proceso completamente diferente porque como universitario como un club tienes más tiempo de entrenar durante muchas semanas, durante todo un torneo de apertura o clausura, con la selección solamente tienes un tiempo limitado. Entonces, ahí tú lo estás diciendo y eso era lo que quería preguntar y quería reafirmar y creo que ya lo has reafirmado con tus comentarios. La selección peruana, si es que no te funciona la línea de 3-5-2, cambia de plan. Cambia o regresa al sistema. Yo creo que Perú, como bien decimos, tenemos carrileros, tenemos los mediocampistas y tenemos los extremos porque ha jugado así durante muchos años y le ha funcionado. Entonces, ahí viene la cuestión. Ahora, pusiste un punto muy importante. El tema de, por ejemplo, si es que va a ir a probar sistema o va a ir a probar equipo en la Copa América. Yo también, para mí eso sería fatal si es que va a la Copa América no teniendo un once consolidado. Creo que eso era lo que pretendíamos al menos con este equipo de Paraguay, bueno, contra el equipo de Paraguay. Vamos a ver qué es lo que plantea contra El Salvador. Mi punto de vista, no sé si tú coincides, es en ir con el once que va a debutar contra Chile, tal vez una o dos variantes, pero la base que va a ir a jugar contra Chile y ahí demostrar que con ese equipo aplastará El Salvador. Porque si no vamos, si vamos a poner lo mejor de lo mejor en este, en el partido del día viernes y no somos muy superiores a El Salvador, ahí sí creo que debemos de estar muy asustados porque no sé si así pretendamos ganarle a Chile, bueno, Canadá, todavía no, no sé, no me atrevería a decir si es que nos van a, nos van a pisotear o nosotros le vamos a competir. Argentina, no creo que le ganemos jugando de esa manera, yo creo que Argentina ayer incluso va a ir jugando tranquilamente, repartiendo bien, le ganó a una selección ecuatoriana joven por 1 a 0, ahí viene la cuestión, así es que ese es un punto A. Ahora, el punto E contra El Salvador sería el probar gente, pero también que vamos a probar porque creo que ya hemos tenido partidos amistosos donde ya hemos probado muchos muchachos, yo creo que la única variante que haría contra El Salvador en el tema al menos de la portería. Sí me gustaría ver a Diego Romero, Santino, porque yo digo, ya sabemos lo que te va a dar Pedro Galese, ya sabemos lo que te va a dar Carlos Cáceda, si tú estás convocando con continuidad a Diego Romero, al menos en tu nuevo proceso, en ese nuevo proceso del profesor Jorge Fosati, ponlo en uno de los partidos y ahora creo que contra El Salvador sería la oportunidad tremenda para Romero, no sé si lo mismo puede ser por Paolo Reina, pero en algún momento los tiene que probar porque como tú bien lo dices, si se va a poner a probar en la Copa América, Dios nos libre lo que nos puede hacer Chile, lo que nos puede hacer Canadá y lo que nos puede hacer Argentina y más allá de que muchos de los argumentos también es, bueno, es que la Copa América sirve para probar porque bueno, muchos entrenadores ahí es donde han levantado juego, puede ser, pero también podríamos estar desperdiciando oportunidades valiosas para pues justamente consolidar lo que tenemos y pues salir de cara a los próximos partidos de las eliminatorias, así que es complicado, no me gustaría estar en los pies del profesor Jorge Fosati, pero hay cosas que creo que sí son bien claras y las cuales no entendemos, como por ejemplo, no sé qué sentiste tú Santino, si tú me puedes decir y todos los que nos están escuchando y viendo, cuando vieron entrar a Pablo Guerrero y a Sergio Peña, no sentiste lo mismo que por ejemplo, yo te comento lo que yo sentí, yo cuando una vez veo ingresar a Pablo Guerrero y Sergio Peña, digo, ahí, este partido queda cero a cero o Paraguay nos mete un gol y nos termina ganando, lamentablemente es así, yo no entiendo cómo es que se sigue apostando por un jugador como Sergio Peña que ya sabemos que no te da mucho en la selección peruana, le puede ir bien en el Malmo, perfecto, es perfecto, pero yo al menos lo comparo con Raúl Ruiz Díaz, sabemos de que el en el Senador Sander bate récords, es goleador, claro que su cota goleadora ha disminuido a lo de las temporadas anteriores, pero ya sabemos de que la selección peruana con todas las oportunidades que se le ha dado no ha respondido, yo tengo el mismo concepto con Sergio Peña, pero no sé, tampoco entiendo por qué siguen insistiendo en él y pues ya, ya para qué seguir argumentando y debatiendo lo de Paolo Guerrero que creo que la gran mayoría coincide de que lamentablemente su tiempo ya ha acabado, pero creo que es algo que él todavía no se ha dado cuenta. No, y tienes la razón, y lamentablemente ahí ya creo que ahí nos expandemos un poquito más en el tema, pero obviamente van a seguir convocando a los mismos jugadores de siempre, a la misma cara de siempre, a los mismos rostros de siempre, porque no hay un trabajo serio en la división de menores y mientras no hay un trabajo serio en la división de menores, ni los equipos le den la gana, porque es la verdad, ni los equipos de fútbol, la de la primera división, les den la gana de apostar por la división de menores, vamos a seguir en lo mismo, no se va a cambiar absolutamente nada, esa es la realidad, ¿no? Y por eso que estamos todavía con un Pablo Guerrero, estamos con un, que de repente que Pedro Galese, estamos con un Cristian Cueva, tenemos a la base de las eliminatorias de Ricardo Agareca, no a, que solamente ha llegado que Oliver Zon, Reina y unos cuantos más, nada más, y ese es el cambio que hay, y ese es el cambio que hay, o sea, está bien que se haga un cambio generacional, pero tiene que ver, y tú mismo mencionabas, ¿tú para qué vas a convocar a jugadores para no hacerlos jugar, para que no hacerlos probar? Por ejemplo, Oliver Zon estuvo sentado en toda la banca, en todo el partido ante Paraguay y no entró, vamos a ver si que lo pone el día viernes ante El Salvador, pero si va a ser así, mejor entonces que vaya con lo que ya conocemos y haga una Copa América aceptable, pues, ¿no? Porque, y ahí hay algo, hay un punto también importante, Giancarlo, que tú seguramente lo has escuchado y todos lo hemos escuchado, Perú hace buena campaña en Copa América, por ser un torneo corto, pero no solamente es que haga una buena campaña y pase la fase de grupos y pase o que quede tercer, cuarto lugar o pueda llegar a la final, acá lo que pasa y tiene que pasar es un recambio de verdad, en actitud y en nivel futbolístico, porque después de esto tenemos las eliminatorias y en las eliminatorias estamos pésimos, o sea, no tomar la Copa América como una cortina de humo y decir que Perú mejore la Copa América y desmejora en las eliminatorias, si tú mejoras en la Copa América obviamente tienes que tener el mismo nivel en las eliminatorias, no bajarlo. Sí, es que ahí está el detalle, nos conformamos con tan poco Santino, de verdad, nos conformamos tan poco que como argumento es el, bueno, a Perú le ha ido bien en los últimos torneos de la Copa América, en las últimas ediciones, de verdad, ahí como tú bien dices, nos olvidamos del punto importante de la esencia, de lo profundo, lo que de verdad nos debe interesar en que el por qué teniendo esta transición, porque eso sí, no hay que discutir, se tiene nuevos rostros, ya los hemos mencionado, los muchachos jóvenes, Grimaldos, Anelato, etcétera, ya para qué otra vez, pero no alcanza, no hay ninguno que tenga las características o el desequilibrio de Jefferson Farfán en su mejor momento que el mismo Christian Cueva, que el mismo Paolo Guerrero, etcétera, centrales, podemos hablar del Mudo Rodríguez, la Sombra Ramos, en fin, porque incluso lo de Zambrano es una bomba de tiempo, en este partido claramente pudo haber sido expulsado por esas cosas que todavía no se le quitan de la cabeza, esas actitudes que te puede comprometer en un partido de la Copa América o en un partido de las eliminatorias, el hecho de, no sé, se olvida, creo que hay cámaras de que pues lo enfocan metiendo un codazo, no teniendo la pelota, etcétera, seguimos, bueno, me estoy yendo de otra rama, pero a lo que voy, estos muchachos como Piero Quispe, etcétera, no tienen, no tienen esa, ese fútbol, no tienen todavía esa madurez y qué pena, porque en otros países con la edad de 20 años ya están debutando en equipos de primera división y son titulares, pero acá no alcanza, lamentablemente no alcanza y ahí está, bien claro como tú lo acabas de decir, es el resultado de muchos años donde el torneo de reservas fue olvidado, esto es responsabilidad primero de la Federación Peruana de Fútbol y todas sus entidades y sus funcionarios, otro, de los directivos de los clubes, porque sí, nos engañamos y acá hacemos un show de que, bueno, que Jean Ferrari universitario, que el Fondo Blanqueazul, la Alianza Lima, que Sporting Cristal, por ahí puede estar entrando también el equipo de Melgar, pero no pensamos en cómo jugó Binacional, cómo jugó Cienciano, cómo jugó Arcilaso, cómo jugó el Cusco Fútbol Club, cómo jugó el ADT de Tarma, porque ahí, hablando de estos equipos, Santino, conoceríamos de que estos equipos, al no tener una buena estructura dirigencial, no tienen una estructura muy buena de jugadores, contrataciones, por lo general están sufriendo por el tema de las licencias, como ya podemos ver en el fútbol peruano de la Liga 1 en la Liga 2, pues nos damos cuenta que estos equipos no le dan competencia a los que nos salen a representar en Copas Libertadores, por ejemplo. Y ahí, la pregunta es, ¿no tenemos cantera? No tenemos cantera. Ahora Sporting Cristal creo que estaba viendo que le ganó Independiente del Valle en una Copa Sub-17 y veo que en los comentarios, ahí está, fíjense que Sporting Cristal está formando buenos jugadores, puede ser, pero le ganó Independiente del Valle por penales, no nos podemos ya comparar a la infraestructura, a la estructura, el proyecto, todo lo que tiene Independiente del Valle con la formación que tiene el Perú, o sea, no podemos compararnos simplemente por un solo partido que puedes haberlo jugado bien e Independiente del Valle pudo haber tenido un mal día. Entonces, creo que ahí nos estamos equivocando en solamente conversar de unos cuantos equipos en la Liga 1, no ver con quiénes competimos y el por qué no se compite contra estos equipos, porque, seamos sinceros, Sporting Cristal, Alianza Lima Universitario, le ganan caminando a estos equipos de la Liga 1, lamentablemente, y si ahora hay puntos donde no pueden ganarlos, pues simplemente porque Alianza Lima, Sporting Cristal y el Universitario del mismo Melgar juegan mal, y ese es el detalle, y ahora nos damos cuenta, ya hablamos de la Copa Libertadores, ya hablamos de la Copa Sudamericana, no hacemos un buen papel, hacemos papelones cuando salimos fuera del país, entonces, eso repercute en la selección peruana, porque sí, tenemos jugadores jóvenes ahora en esta nueva selección, pero no rinden, no alcanza, vemos los muchachos de Uruguay, los ecuatorianos, los colombianos, juegan a otro ritmo, lamentablemente estamos así, así que solamente esta es una respuesta a lo que pues se olvidan los directivos, porque piensan más en lo económico, piensan más en el tema cuánto vamos a tener esta temporada, qué presentación vamos a tener durante el año, pero no el de ser autosuficientes, en de verdad formar jugadores que sean el desnivel en el fútbol peruano, que sean de exportar y pues obviamente en un momento representar y estar y ser convocados en la selección peruana y subir el fútbol de alto rendimiento, lamentablemente no es así, nos conformamos con muy poco y creo que esa es la frase que puede ser en general para todo el universo de fútbol del Perú, Santino. Así es, Giancarlo, es lamentable lo que está sucediendo con Perú, pero vamos a ver qué es lo que nos puede dar en la Copa América porque obviamente va a ser una fotografía de la Copa América, las eliminatorias de septiembre y obviamente preocupa muchísimo la situación, preocupa mucho la situación de Perú en estos momentos, en cómo está, en dónde está y en lo que vaya a ser en esta Copa América. Giancarlo, yo te agradezco mucho nuevamente por estar el día de hoy en el programa, espero nuevamente tenerte ya antes de que Perú comience su participación en esta Copa América y hablar un poco más de lo que nos vaya a dejar sobre todo el segundo partido amistoso del día viernes y obviamente lo que se vaya a hacer en la Copa América. Giancarlo, nuevamente las gracias a ti por estar el día de hoy en el programa. No, un placer estar contigo Santino, bueno, a ver, para que no se queden con que, bueno, nosotros hablamos mal y porque sí, hablamos y decimos creo que las verdades, no nos tapamos en muchas cosas porque queremos a la selección peruana, queremos el fútbol peruano y no nos podemos engañar y decir que todo va bien, no caigamos en lo que en un momento dijo el señor Aracaki de que nuestro fútbol no tiene nada que envidiarle a la Liga Inglesa, a la Premier League, por favor, ahí nos damos cuenta que vamos muy mal, nosotros nos preocupamos y por eso decimos las cosas como son, las cosas que puede mejorar, creo que lo óptimo también es hacer las críticas constructivas, el observar también todo lo que hace la selección peruana y cómo va el fútbol peruano, ojalá que esto en algún momento florezca, que en algún momento cambie Santino porque creo que eso es lo que tenemos todos como intención, ojalá si sea, yo no voy a dejar de tener esperanza y no voy a dejar de seguir adelantando a la selección peruana, ojalá que contra el Salvador hagamos un buen partido sólido, pero tengamos cuidado porque es contra el Salvador y sí, tampoco lo subestimo porque imagínate que Salvador no sea un tremendo partido, ahí sí sería como que, bueno, a preocuparnos mucho mucho más y ojalá que nos vaya bien la Copa América y que se pueda consolidar la selección peruana con el profesor Jorge Fosati, ojalá sea así Santino y muchas gracias por la invitación. Sí, Giancarlo, gracias a ti por haber estado el día de hoy en el programa y sí, esperemos a ver lo que vaya a ser la selección en esta Copa América, ojalá que le vaya bien y si no, replantear muchas cosas para las eliminatorias, que ahí es donde la selección está en deuda con todos nosotros. Giancarlo, muchas gracias nuevamente por estar el día de hoy en el programa. Un abrazo. Bien amigos, ha sido Giancarlo Fernández, él es periodista deportivo del portal Gaceta Deportiva de Depuno.